Oye, suenen los cueros Regata, 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 pa, regata, pa, regata Zumba ma, zumba ma Pero que ritmo apretado Esto está caliente, esto se premió Saca la maraca que mi gente ya llegó Ven a los amores, vamos a gozar Esto está sabroso y no puedo ya parar Esto está caliente, esto se premió Saca la maraca que mi gente ya llegó Ven a los amores, vamos a gozar Esto está sabroso y no puedo ya parar Báilala cumbia buena Baila, baila, cogeciendo el dedo Oye, suena, mueve la cadera Mueve, mueve, trazo de las velas Báilala cumbia buena Baila, baila, cogeciendo el dedo Pero que sabroso Oye, mueve la cadera Mueve, mueve, trazo de las velas Cumbia, cumbia cienadera Cumbia te emociona Cumbia te enamora Cumbia, cumbia cienadera Cumbia te emociona Cumbia te enamora Mueve, 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 trazo de las velas Cumbia, cumbia cienadera Cumbia, cumbia cienadera Cumbia te emociona Cumbia que enamora Cumbia, cumbia cienadera Cumbia te emociona Cumbia que enamora Cumbia, cumbia cienadera Cumbia, cumbia cienadera Cumbia, cumbia cienadera Cumbia, cumbia 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 cienadera Cumbia, 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 cumbia cienadera ¡Ja, ja, ja! ¡Profesor P! ¡Cumbia! ¡Baila la cumbia buena! ¡Ahí! ¡El Dream Team! ¡One Tongue Down! ¡Se mueve la cadera! ¡Colombia Pan! ¡Me mueve el tazón de la vela! ¡Que no se te olvide! ¡Zumbaba! ¡Zumbaba! ¡Pero qué ritmo apretado! ¡Fuera! ¡ZA, ja, ja, ja!